¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Yo soy tu amigo Miguelito! ¡No me confunda! ¡Ey! ¡Qué felicidad! ¡Adiós toda la gloria! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós toda la gloria! ¡Porque estamos de fiesta con Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Fiesta con Jesús! ¡Y con tu amigo Miguelito! ¡No me confunda! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, amén! ¡Sí! ¡Sí, amén! ¡Amén! ¡Sí, amén! ¡Sí! ¡Sí, amén! Yo te tengo una invitación Te tengo una invitación A una fiesta con Jesús A una fiesta con Jesús Te tengo una invitación Te tengo una invitación A una fiesta con Jesús A una fiesta con Jesús Porque una fiesta con Jesús es lo más glorioso Una fiesta con Jesús, lo mejor del mundo Una fiesta con Jesús es algo fabuloso En una fiesta con Jesús hay gozo, hay vida, abundancia y salida Amén, sí, amén, sí, amén Yo te tengo una invitación, te tengo una invitación A una fiesta con Jesús, te tengo una invitación A una fiesta con Jesús, a una fiesta con Jesús Porque una fiesta con Jesús es lo más glorioso Una fiesta con Jesús lo mejor del mundo Una fiesta con Jesús es algo fabuloso En una fiesta con Jesús hay gozo y vida Abundancia y sanidad Amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén Celebrar, cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar, celebrar Cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, batiendo tus manos Cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar, celebrar Cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar Oe, 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 teo, oe Oe, oe, teo, oe Oe, oe, teo, oe Oe, teo Ahora chequéame para que bailes como tu amigo Miguelito ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno está esto! ¡Todo el mundo, conmigo! Celebrar, cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar, celebrar Cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar ¡De nuevo! ¡Oe, oe, oe! Oe, oe, eo, oe Oe, oe, oe Oe, oe, oe Oe, oe, eo, oe Oe, 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 eo, celebrar Cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar, celebrar Cantar, cantar y adorar, celebrar Con Jesús, con Jesús, danzar ¡Vamos todo el mundo bailando de nuevo con tu amigo Miguelito! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡No me confundan! ¡Fiesta con Jesús! De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así nos dice Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 24. Libro de Salmos, capítulo 24. Quiero que lo pongas ahí para que tú lo puedas leer. Señor director, pónganos el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Dice, Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, si de Jehová es el mundo y los que en él habitan, también es mía la tierra. Es mío el mundo y los que en él habitan porque yo soy su hijo. También es tuyo porque tú eres su hijo. Esta conversación es una conversación entre nosotros, los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y todo es nuestro. Todo es nuestro. La tierra. Todo es nuestro. Y Dios la entrega a nosotros, sus hijos. Para nosotros, Dios tiene los mejores trabajos, los mejores negocios, los mejores terrenos, la mejor casa. Todo lo mejor de la tierra es nuestro. Porque es de Dios. Por eso, este programa se llama La Gente Más Rica del Mundo. Porque nosotros, los hijos de Dios, somos la gente más rica de la tierra, los más ricos del planeta. Nuestra es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros también somos hijos de Abraham. De acuerdo con el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículos 6 y versículos 7. Vamos a buscarlo aquí, señor director. Póngalo ahí para que todo el mundo pueda leerlo. De acuerdo con el libro de Gálatas, nosotros caminamos de acuerdo con lo que dice este libro que se llama la Biblia. Por este libro, nosotros nos guiamos. Y el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 6 y versículo 7, vamos a ver lo que dice. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú eres de fe, tú eres hijo de Abraham, tú eres de fe, tú eres hija de Abraham y eres también hija de Dios. Y Dios le prometió la tierra que es de él, se la prometió a Abraham aquí en el capítulo 12 y versículo 7. Vamos a ver cómo dice el libro de Génesis en el capítulo 12 y versículo 7. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia, en la versión Reina Valera. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia. ¿Qué es la descendencia? Los hijos. Los hijos de Abraham, que somos nosotros, recibimos la tierra por heredad, por herencia. Porque Dios le dijo a Abraham, en el capítulo 12 y versículo 7 del libro de Génesis, a tu descendencia, o sea, a tus hijos. ¿Quiénes somos los hijos de Abraham? Nosotros los de fe, también los judíos, son hijos de Abraham, los hijos de Isaac, por los judíos, también los hijos de Ismael, que son los árabes. Pero a nosotros nos concierne, en este caso, que nosotros los de fe. ¿Quiénes somos los de fe? Los que creemos en Jesucristo, los que creemos en el Evangelio, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham y para nosotros es todo lo mejor. Nosotros somos la gente más rica del mundo, porque nuestra es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por eso me siento orgulloso, me siento feliz. Sin embargo, sin embargo, para nosotros poseer todas esas cosas, para nosotros, para que en nosotros se haga carne toda la promesa de Dios, para que nuestro sea todo lo que es de Dios, nosotros tenemos que hacer exactamente lo que dice Dios en su palabra. Aquí en el capítulo 12 y versículo 7 del libro de Génesis, cuando Abraham recibe esa promesa que dice que a su descendencia, que a sus hijos de él Dios le iba a entregar esa tierra, Abraham edificó allí un altar. Pónmelo otra vez, director, para que todo el mundo pueda leer. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió esta promesa? ¿Se puso a hablar en lenguas Abraham? ¡Ori, mamama, shikuruma, kakare, mashuya! ¡Ori, maya, kaka! ¿Y había otro interpretándole las lenguas? ¡No! ¿Se puso Abraham a leer la Biblia? ¿Se puso Abraham a levantar sus manos y a cantar un coro delante de Dios? ¡No! La palabra nos dice que Abraham levantó allí un altar, o sea que trajo ofrendas al Señor. Abraham trajo ofrendas. ¿Es malo que levantemos las manos? ¿Es malo que cantemos canciones al Señor? ¡No! ¡Claro que no! Esas son ventajas que nosotros tenemos por encima de Abraham. Abraham lo único que sabía era ofrendar, pero no por eso, hermano y hermana, nosotros debemos olvidarnos de lo más importante, de lo primero que Dios le enseñó a su pueblo, que fue ofrendar. Aquí está Abraham trayendo ofrendas al Señor que se le había aparecido. Y tan pronto comenzó, Abraham trajo ofrendas, comenzó a prosperar. Abraham comenzó a prosperar. Abraham comenzó a prosperar. Le comenzó a ir bien. Le comenzó a ir bien. Y a ti, si tú haces lo mismo, si tú traes ofrendas delante de Dios, a ti también te va a ir bien. Dios nos cuenta estas historias en este libro que se llama la Biblia, para que nosotros hagamos lo mismo. Y si nosotros hacemos lo mismo, a nosotros también nos va a ir bien. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, porque ahora vamos a la música, vamos a algunas otras cosas. Recuerda que este programa, aparte de verlo en este mismo canal, a esta misma hora y en este mismo día de la semana, tú también puedes encontrarlo en las redes sociales. Búscame como mi amigo Miguelito. En YouTube tenemos una serie de todos estos programas que tú puedes encontrar como la gente más rica del mundo. Ahora vamos a la música. ¡Música maestro! ¡Música maestro! Yo soy tu amigo Miguelito. No me confundan. ¡Jajajaja! ¡Ey! Levántate, porque ha llegado tu luz Levántate, levántate ahora Levántate, porque ha llegado tu luz Levántate, levántate ahora Levántate, pueblo mío, porque ha llegado tu luz Porque la gloria de Dios se encuentra sobre tu vida Alza tus ojos y mira, porque ha llegado tu luz Levántate, porque ha llegado tu luz Levántate, levántate ahora Puede ser que de tinieblas la tierra se cubrirá Tragedia y oscuridad Hay en todas las naciones más sobre ti bendiciones La gloria de Dios verá Levántate, porque ha llegado tu luz Levántate, levántate ahora Gloria significa fama, riqueza y autoridad Esplendor, magnificencia, gran honor y dignidad Para ti y para tus hijos su gloria Dios te la da Levántate, porque ha llegado tu luz Dios te la da, levántate ahora Latino, levántate como tu amigo Miguelito ¡No me confundas! ¡No me confundas! Levántate, porque ha llegado tu luz Levántate, levántate ahora Del extranjero vendrán a edificar tus ciudades Empresarios, millonarios, invertirán tus riquezas Tal cual papá Dios lo expresa Solo su gloria verá Levántate, porque ha llegado tu luz Levántate, levántate ahora Tus hijos eran banqueros, escritores e inventores Ingenieros, arquitectos de aviones computadoras Levántate en fe y acciona Porque el momento es ahora Levántate, porque ha llegado tu luz El momento es ahora Levántate, Latino Para ti y para tus hijos Levántate y verás la gloria de Dios Como tu amigo Miguelito ¡No me confundas! Levántate, porque ha llegado tu luz Mis negocios y ganancias Levántate, porque ha llegado tu luz Consagradas al Señor Levántate, porque ha llegado tu luz Para que nuestras naciones Levántate, porque ha llegado tu luz Cada día sean mejores Levántate, porque ha llegado tu luz El Señor trae a tus hijos Levántate, porque ha llegado tu luz Al mundo profesional Levántate, porque ha llegado tu luz Al mundo de las empresas Levántate, porque ha llegado tu luz De la ciencia en general Levántate, porque ha llegado tu luz El Señor pone a tus hijos Levántate, porque ha llegado tu luz Esta tierra a gobernar Levántate porque ha llegado tu luz Esta tierra a gobernar Levántate porque ha llegado tu luz Esta tierra a gobernar Levántate, 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 levántate Como tu amigo Miguelito, no me confunda Ha llegado tu luz Latino, levántate Ay, qué bueno, qué bueno está esto, Dios mío Qué buena esa música Pero tenemos que continuar con la palabra de Dios Porque Dios me ha encomendado Hablarle a sus hijos latinos en toda la tierra Sus hijos latinos en el mundo entero Que le aman tanto Que tanto cantan para él Hay personas que caminan distancias de 20 y 30 kilómetros Caminando a pie Para llegar a las reuniones en las iglesias A los servicios Sin embargo, viven en pobreza Gente que canta y canta por horas Gente que sabe levantar sus manos Para adorar al Señor Pero hay una cosa Que todavía no han aprendido Hay una cosa a la cual todavía no se han habituado Y es a aquella de darle a Dios De darle a Dios De sus ofrendas De sus primicias De sus diezmos Darle a Dios por lo menos la décima parte De todo el dinero que llega a su mano Llega poco dinero A las manos de muchas personas que yo he conocido En todo Iberoamérica Llega poquito dinero Pero Dios ha prometido Que si tú eres fiel en lo poco En lo mucho te pondrá Si del poquito dinero que llega a tu mano Así sea de un plan social del gobierno De donde sea Así sea de un regalo que te haga tu hijo Que te haga tu hija Así sea un joven o una joven Que recibe un dinerito de su mamá o de su papá Para comprar algo De ahí Si tú comienzas a sacar Por lo menos la décima parte Si tú comienzas a apartar Por lo menos la décima parte Y traerla a la iglesia Donde tú te congregas Dios ha dicho en su palabra Que abrirá las ventanas de los cielos Derramará bendición hasta que sobre y abunde Vamos a verlo aquí En el libro de Malaquías Como lo dice el Señor Vamos a ver en el libro de Malaquías Aquí está Libro de Malaquías Es un libro antes de Mateo Es un libro antes de Mateo Es el último libro Es el último libro Del Antiguo Testamento Vamos a ver Libro de Malaquías Capítulo 3 Libro de Malaquías Capítulo 3 Y versículo 1 Todavía lo estoy buscando Pero quédate ahí conmigo Un minuto Quédate ahí conmigo Un minuto Hasta que yo lo encuentre Y tú puedas leerlo Junto conmigo Y podamos leerlo Juntos Es el libro de Malaquías Que lindo Es que ahora No tenemos que Pasar Las páginas Del libro Sino que nosotros Sencillamente Lo buscamos En estos Aparatos electrónicos Aquí en el capítulo 3 Y versículo 10 Del libro de Malaquías Nos dice el Señor De la siguiente manera Póngamelo ahí Señor director Para que todo el mundo Lo pueda leer conmigo Traed todos los diezmos Al alfolí Y haya alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré bendición Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Quiero que lo miremos En esta otra versión Que es una traducción En lengua actual Me gusta esta traducción Sobremanera Dice Traigan a mi templo Los diezmos Y échenlos En el cofre De las ofrendas Así no les faltará Alimento Pónganme a prueba Con esto Verán Que abriré Las ventanas De los cielos Y les enviaré Abundantes Lluvias Abundantes Lluvias Dios promete En cualquier versión De la Biblia Que tú lo leas Tú vas a ver Como Dios Dice que abrirá Las ventanas De los cielos Y derramará Bendición Hasta que sobre Y abunde También la Biblia Nos dice Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Dios te va a enriquecer Por medio del diezmo Por medio de las ofrendas Pero En el programa Anterior Estábamos hablando De como Dios Bendijo Abraham Por medio de ofrendar Por medio de diezmar Y como Alot Que era el sobrino De Abraham Nos habíamos quedado En el capítulo 14 Del libro de Génesis Pero es importante Era importante Que yo me paseara Un poquito Por la Biblia Para que tú veas Todas las promesas De Dios Sobre tu vida Que si tú eres fiel A Dios En lo poco En lo mucho Te pondrá Te decía que tal vez Lo que tienes Es un poquito Tal vez no tienes dinero Tal vez lo único Que te queda Es un poquito De harina En la casa Trae un poquito De esa harina Para el pastor Trae un poquito De tu aceite Trae un poquito De sal No tienes nada Yo te aseguro Que si tú caminas En fe Y tú traes De lo que tú tienes En tu casa Traelo para tu pastor Dios te va a bendecir Dios va a poner Dinero en tu mano La Biblia dice Que si tú eres fiel En lo poco En lo mucho Dios te pondrá Dios te va a bendecir En gran manera Jovencito que me ves Jovencito que me escuchas En este momento Abraham fue bendecido Por medio de sus diezmos Por medio de sus ofrendas Pero Lot Que no diezmaba Que no ofrendaba A Lot Le iba mal Lot Este personaje Sobrino de Abraham Que en el capítulo 13 Del libro de Génesis Era tan rico Como Abraham Ahora En el capítulo 14 Ha caído en pobreza ¿Por qué Miguelito Ha caído en pobreza? Porque Lot No diezmaba Tengo que hablarte De Lot Porque en todo momento Dios te está haciendo Una comparación Entre estos dos personajes Entre Abraham Entre Abraham Que ofrendaba Y Lot Que no le traía nada Al Señor Que lindo es Dios Hermano Todo lo que Dios Promete en este libro Que se llama La Biblia Todo lo que Dios Nos dice Es exactamente Como Él Lo dice Y si tú haces Lo que dice Dios A ti también Te irá bien Pero bueno Hemos llegado Al final De este programa Bendito sea Dios Esto es muy corto Parece que voy a tener Que hacer menos música Y un poquito Más de palabra Porque hemos llegado Al final De este programa Recuerda Que este programa Aparte de tú verlo En este mismo canal A esta misma hora Y en este mismo día De la semana Tú lo puedes encontrar En todas las redes sociales Búscame como mi amigo Miguelito En YouTube Tenemos toda la serie completa De estos programas Que se llama La gente más rica del mundo En YouTube Mi amigo Miguelito La gente más rica del mundo Y ahora Música Con tu amigo Miguelito No me confunda Quiero que cantes esta canción Conmigo Escúchala Con Dios todo se puede Con Dios todo se logra En Dios no hay imposible Él te da la victoria Todo el mundo cantando conmigo Vamos Con Dios todo se logra En Dios no hay imposible Él te da la victoria ¡Otra vez! Con Dios todo se puede Con Dios todo se logra En Dios no hay imposible Él te da la victoria Y ahora bailando Un pasito a la derecha con Dios Un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios Y una vueltecita breve con Dios ¡Conmigo! Un pasito a la derecha con Dios Un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios Una vueltecita breve con Dios ¡Otra vez! Un pasito a la derecha con Dios Un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios Una vueltecita breve con Dios Cristo es la vida Cristo es la vida Vive por él Cántale a él Porque con él todo está bien Cristo es la vida Vive por él Cántale a él Porque con él todo está bien Con Cristo todo está bien Como tu amigo Miguelito No me confunda Chequéame Un pasito a la derecha con Dios Un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios Una vueltecita breve con Dios Un pasito a la derecha con Dios Un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios Una vueltecita breve con Dios Con Dios todo se puede Con Dios todo se puede Con Dios todo se logra En Dios no hay imposible, Él te da la victoria Con Dios todo se puede, con Dios todo se logra En Dios no hay imposible, Él te da la victoria Un pasito a la derecha con Dios, un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios, una vueltecita breve con Dios Un pasito a la derecha con Dios, un pasito a la izquierda con Dios Un pasito para adelante con Dios, y una vueltecita breve con Dios Cristo es la vida, vive por Él, cántale a Él, porque con Él todo está bien Cristo es la vida, vive por Él, cántale a Él, porque con Él todo está bien Con Cristo todo está bien, venga vamos a celebrar con gritos de alabanza Con gritos de victoria ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien!